hola hola qué tal chicas cómo están bienvenidas a beauty fashion espero que el día de hoy estén pasando muy bien que se encuentren muy bien en esta ocasión quiero compartir con ustedes unas hermosas propuestas deluxe utilizando prendas en color rosa viejo o rosa palo o también rosa pálido le llaman así que si tú gustas de este color espero que prestes atención a todas estas ideas para que descubramos juntas cuál es la mejor manera para combinar este hermoso color un color muy femenino que transmite sutileza y elegancia pero el tono rosa palo tiene muchos tonos de rosa así que tú puedes elegir el que el que mejor vaya con tu tono de piel el que no te opaque y puedes combinarlo por supuesto si no estás segura con qué tono con qué color combinarlos a veces nos levantamos por la mañana y no sabemos con qué color combinarlo lo puedes llevar en un look monocromático es decir llevando algún vestido algún enterizo algún conjunto de dos piezas en este color o de otra manera combinarlos con los tonos neutros con gris por ejemplo se ve muy muy hermoso es con el color que más me gusta también con el color blanco se ve muy bien por supuesto también con el color negro pero si no sabes cómo combinarlo es preferible es que lo lleves con los tonos neutros o si no de otra manera el color verde combina la perfección con lo que es el color verde principalmente con el color verde militar va muy bien con el color azul también con el color celeste con los tonos de marrones inclusive con el color borgoña se ve muy muy hermoso también con los colores dorados así que yo espero chicas que de aquí saquen muchas ideas para combinar sus prendas en color rosa palo que lo combinen con los colores correctos porque como ustedes saben la mujer elegante sabe combinar colores así que no quedaría bien que mezclemos los colores que no son en la ropa así que yo espero que este vídeo les sea útil que les sirva para saber cómo combinar sus prendas también por supuesto pueden llevar accesorios en este hermoso color pueden vestir un look monocromático en color negro o blanco y darle un poco de color nada más a su outfit utilizando un bolso o un zapato en este color pero bueno por lo pronto espero que estas ideas les sirvan que les gusten porque son también ideas con outfit modernos utilizando las prendas en color rosa yo me despido y nos veremos en el próximo vídeo bye